Si usted no está familiarizado con los términos de astronomía, pensará que estamos confundiendo la gimnasia con la magnesia. Pero no. De latín apogeus y del griego apogeios, fuera o lejos, igeo, tierra. Llegamos a lejos de la tierra. Apogeo es opuesto a perigeo. En astronomía se refiere al punto de una órbita en torno a la tierra más separado del centro de esta, es decir, a su punto más alto. Perigeo viene del griego. Alrededor. Igeo. Tierra. O sea, alrededor de la tierra. Punto más próximo a la tierra de la órbita de un astro.